Bienvenidos a Descubriendo la Inteligencia Artificial Hoy vamos a ver la séptima parte de los problemas de satisfacción de restricciones En el último vídeo estuvimos viendo el algoritmo más sencillo, por así decirlo que podíamos usar con este tipo de problemas, con los PSRs y lo llamábamos el algoritmo de vuelta atrás y digamos que era bastante sencillo simplemente era una especie de combinación de la búsqueda primero en profundidad con algoritmos de inferencia como AC3 que nos permitía propagar las restricciones También dijimos que este tipo de problemas por suplantamiento el hecho de que tenemos varias variables cada una con unos posibles valores íbamos cambiando los valores y demás pues se parecían mucho a los problemas que estuvimos viendo en su día que se llamaban problemas de búsqueda local y que solucionábamos con una serie de algoritmos el más sencillo era el ascenso de colinas y luego había algunos más para mejorar como era el temple simulado La cuestión está en que hemos llegado a un momento en el que de acuerdo por el enfoque de lo que es la búsqueda primero en profundidad parece que tenemos una solución bastante aceptable Ahora lo que vamos a explorar es otra vía diciendo que vamos a ver si explorando la vía de la búsqueda local podemos obtener algún tipo de algoritmo que sea mejor, peor o por lo menos una alternativa viable En principio parece que el problema es bastante similar como digo, el algoritmo tiene que ser bastante similar al acceso de colinas y realmente lo es lo único que tenemos que tener en cuenta son las restricciones igual que nos pasaba con el algoritmo de búsqueda atrás Entonces, como digo, el algoritmo es bastante sencillo lo único que se hace es que inicialmente se asigna un valor aleatorio a cada una de las variables Recordad que en la búsqueda local lo que hacíamos es que asignábamos valores aleatorios y luego íbamos cambiando alguno de ellos para ver si nos acercábamos o nos alejábamos del objetivo ¿Cómo sabíamos si nos acercábamos o nos alejábamos? Porque tenemos una función que nos iba evaluando ¿De acuerdo? Si era mejor o era peor En este caso, ¿cuál va a ser esa función que nos va a indicar si es mejor o peor? Bueno, pues esa función está basada en el número de restricciones que incumple ese valor ¿De acuerdo? Es decir, lo que hacemos es que por cada posible valor que puede tener una variable pues asignamos esos valores y vemos ese valor con cuántos otros de otras variables choca ¿De acuerdo? Y esa va a ser nuestra función de evaluación Entonces, el siguiente paso es entrar en un bucle y bueno, pues hasta encontrar una solución o hasta que pase un tiempo X lo que queramos ¿De acuerdo? Se escoge una variable al azar o sea, es decir, de todas las variables que tengamos tenemos 5, 8, 10, las que sean cogemos una al azar ¿Vale? Y se numeran todos los conflictos de cada valor posible Es decir, cogemos lo que he dicho antes cogemos cada valor lo asignamos y vemos cuántos conflictos tiene ese valor con el resto de variables ¿Vale? Y lo que hacemos al final es que escogemos el valor ¿Vale? Que, bueno, pues genere menos conflictos De esa forma, bueno, pues lo que intentamos es acercarnos a a ese a nuestro objetivo, ¿no? Que es en definitiva que no haya ningún conflicto ¿Qué suele pasar? Bueno, pues suele pasar que tenemos los mismos problemas que teníamos con los algoritmos de ascenso de colinas es decir, que podíamos llegar a máximos o mínimos locales ¿De acuerdo? Es decir, partíamos a lo mejor de una configuración inicial que estaba cerca de un máximo o mínimo global digo máximo o mínimo porque en principio pues dependiendo del tipo de problema que teníamos bueno, pues era o hacia arriba o hacia abajo en este caso es siempre hacia abajo es decir, deberíamos hablar siempre de mínimos locales porque lo que estamos haciendo es minimizar el valor de los conflictos ¿De acuerdo? Entonces, como digo pues podríamos llegar a tener un valor inicial que estuviera cerca de un mínimo local y en cambio, bueno, pues después de un, por así decirlo de una pequeña subida si nos fuéramos a hacer a otro lado pues a lo mejor resulta que bajábamos a un mínimo absoluto ¿De acuerdo? Que es la solución buena Dado que este tipo de problemas pueden tener varias soluciones bueno, pues a veces nos podemos conformar con eso es decir, que lleguemos a un mínimo local y que ese mínimo local a su vez sea solución puede pasar que bueno, el mínimo global, por así decirlo sería la solución óptima pero puede pasar que entremos en un mínimo local que no sea solución es decir, que esté cerca por así decirlo porque nos queden pocos conflictos pero resulta que no o sea, haciendo cambios en las variables pues no somos capaces de salir de ese mínimo ¿De acuerdo? Entonces, como digo hay ciertas mejoras que se pueden implementar ¿Cuáles? Pues todas las que estuvimos viendo en los vídeos de búsqueda local vais a los vídeos de búsqueda local y veis, bueno, pues todas las variantes que hacíamos del acceso de colinas veis el tema del temple simulado etcétera y se pueden aplicar perfectamente porque como digo los algoritmos son iguales salvo que la función que nos va a permitir evaluar nos la tiene que dar bueno, pues esta función como digo de que evaluar los conflictos entre... de cada uno de los valores ¿De acuerdo? Como ya lo habéis podido imaginar bueno, pues el algoritmo se llama mínimos conflictos ¿De acuerdo? Lo que he hecho ha sido poner un ejemplo por si acaso la explicación de antes no os queda del todo clara vamos a verlo sobre un ejemplo este es el grafo que estamos utilizando en estos vídeos de PSR de problemas de satisfacción de restricciones que como digo son las provincias de Andalucía del sur de España de la comunidad que hay al sur de España y bueno, pues las restricciones es que cada una tenemos que pintarla de un color pero que dos provincias que están... tienen frontera pues no tengan el mismo color ¿no? Entonces por eso habíamos hecho el grafo cada variable en este caso cada provincia tenía asignado un nodo y los arcos eran las restricciones indicando que Huelva no puede ser del mismo color que Sevilla o Sevilla de Córdoba etcétera, etcétera ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Bueno, pues a cada una de las variables lo que tenemos que hacer inicialmente es asignarle un color de forma aleatoria en este caso teníamos tres colores y cada uno de ellos bueno, pues lo asignamos de forma aleatoria a las provincias en principio como claro tenemos menos colores que provincias pues ahí está el problema ¿no? Entonces R es de rojo V es de verde y al azul ¿no? Entonces al huevo le ponemos rojo Sevilla rojo Cádiz verde Córdoba rojo Malaga verde Jaén azul Granada azul y Almería rojo ¿vale? Eso es aleatorio o sea, hemos puesto eso como si le ponemos el mismo color a todos ¿de acuerdo? Partimos desde una configuración aleatoria Luego decíamos que teníamos que ir elegiendo una variable al azar en este caso la variable que he elegido ¿vale? pues es Sevilla y vamos a ir cambiando vamos a probar todos sus valores posibles para ver que conflictos tenemos antes de hacerlo tenemos que ver cuántos conflictos tenemos actualmente porque lo que tenemos que ver es si nosotros vamos a descender o sea, vamos a bajar en conflictos o vamos a subir o qué es lo que pasa ¿no? Entonces si nos damos cuenta con esta configuración existen estos cuatro conflictos ¿vale? Sevilla tiene el mismo color que Huelva ¿de acuerdo? rojo rojo entonces están unidas por un arco entonces no pueden tener el mismo color y Huelva y Sevilla tienen los dos el rojo con lo que no puede ser ¿de acuerdo? Lo mismo pasa con Sevilla y Córdoba Córdoba también es rojo entonces pasa lo mismo ¿de acuerdo? hay otro conflicto también pasa lo mismo con Cádiz y Málaga Cádiz y Málaga son los dos verdes y entonces como están unidos por un arco hay un conflicto no pueden ser los dos del mismo color y por último Jaén con Granada ¿no? tenemos Granada que es azul Jaén que es azul y los dos tienen un conflicto porque en los dos tienen bueno pues una frontera común y deberían de ser de distinto color eso suma un total de cuatro conflictos ¿de acuerdo? entonces lo que tenemos que hacer es cambiar el valor por ejemplo hemos dicho coger una aleatoria Sevilla ¿vale? hombre lo suyo es coger una que tenga conflictos ¿de acuerdo? pero bueno eso ya entra dentro de cada uno de su implementación pero en definitiva yo he cogido Sevilla ¿de acuerdo? de forma aleatoria he cogido uno Sevilla ¿de acuerdo? ¿qué ocurre? que ahora tenemos que ver cuántos conflictos tiene cada uno de los valores que no son rojos claro está porque el rojo ya sabemos cuántos conflictos tiene tiene cuatro ¿no? entonces ahora tenemos que ver cuántos de los otros dos valores posibles verde y azul pues cuál es el mejor valor entonces probamos primero con verde ¿de acuerdo? en Sevilla le asignamos el verde ¿y qué ocurre? pues lo que ocurre es que de pronto desaparecen estos dos conflictos ¿de acuerdo? porque ya Sevilla no tiene el mismo color que Vuelva ni Sevilla tiene el mismo color que Córdoba porque Vuelva y Córdoba tienen rojo ¿de acuerdo? tienen el color rojo al ponerlo en verde ya no tienen conflictos ¿cuáles son los dos únicos conflictos que aparecen? pues aparecen con que Sevilla ahora es del mismo color que Cádiz y Sevilla ahora del mismo color que Málaga entonces ahora resulta que no es del mismo color que estos dos pero como aquí tenemos arcos con Cádiz y Málaga resulta que Cádiz y Málaga también son verdes y entonces aparecen conflictos con ellos ¿de acuerdo? como además tenemos otros dos conflictos más que son estos dos Cádiz con Málaga y Caen con Granada que aunque no interviene Sevilla pues siguen teniendo conflictos porque al no cambiar su valor pues siguen teniendo conflictos pues entre estos dos y estos dos suman otra vez cuatro bueno conflictos ¿de acuerdo? que son los mismos que teníamos antes con lo que parece que por un lado hemos mejorado el hecho de que ya no nos ya bueno pues hemos solucionado dos conflictos pero a su vez nos han aparecido otros dos así que bueno parece como que la cosa no hemos avanzado demasiado ¿de acuerdo? ¿qué pasa en un momento si probamos el color azul? ¿vale? pues lo que aparece lo que pasa cuando aparece bueno cuando usamos el color azul es que ya Sevilla no tiene conflictos con ninguno de los de su alrededor ¿de acuerdo? porque Huelve y Córdoba son de color rojo y Cádiz y Málaga son de color verde con lo que si asignamos azul a Sevilla pues no tiene como un conflicto ¿cuántos conflictos nos quedarían en total? pues dos ¿por qué? porque como digo antes hay dos conflictos en los que no intervienen Cádiz con Málaga y Jaén con Granada ¿qué valor es el que vamos a coger? pues este ¿vale? Sevilla igual a azul asignaríamos el azul aquí y ahora tendríamos que solucionar estos otros dos conflictos ¿de acuerdo? entonces iríamos solucionando esos problemas hasta que llegásemos a una situación en la que ya no tuviéramos conflictos y habríamos encontrado una solución ¿de acuerdo? lo que sí me gustaría remarcar es que este hecho el hecho de que al cambiar valores muchas veces como aquí los conflictos que tenemos son unos números que van relativamente pequeños ¿no? es decir no vamos a tener 533.000 conflictos sino vamos a tener 4, 5, 10, 20 ¿vale? pues es fácil que se repita es decir como va a pasar aquí 4 y 4 ¿de acuerdo? eso lo que provoca es bueno pues que aparezcan mesetas lo que hablábamos cuando hablábamos de los algoritmos de búsqueda local decíamos a veces aparecen mesetas y este es un ejemplo ¿de acuerdo? es decir al movernos de un valor a otro pasamos de un valor 4 a otro valor 4 que es lo mismo y ese va a ser uno de los problemas típicos de este tipo bueno pues de algoritmos y lo vamos a ver en la siguiente diapositiva ¿cómo podemos solucionar el tema de las mesetas que he dicho antes que es uno de los problemas que bueno pues aparece muchísimo en los problemas de satisfacción de restricciones bueno pues aparte de usar técnicas que ya hemos visto en la búsqueda de acceso de colinas o de templos simulados ¿de acuerdo? o sea en definitiva la búsqueda local pues podemos utilizar dos técnicas bueno pues específicas para este tipo de problemas ¿de acuerdo? la primera es la búsqueda tabú que de hecho es un tipo de búsqueda local que no vimos en su momento ¿de acuerdo? se me pasó la verdad es que se me pasó pero también se podría aplicar en los algoritmos de búsqueda local pero la verdad es que bueno pues con unas cosas y con otras se me pasó y no lo incluí así que lo incluyo aquí la búsqueda tabú es el planteamiento es relativamente sencillo lo que se hace para evitar las mesetas es bueno pues lo que hacemos es que guardamos una lista de los últimos valores que hemos guardado últimamente es decir lo que hacemos es hemos probado este este, este y este bueno pues esos valores los guardamos en una lista ¿vale? pueden ser los últimos 5 los últimos 10 los últimos 20 y lo que hacemos es que cuando hacemos cambios aleatorios pues dado cuenta estamos eligiendo variables aleatorias y luego los valores vamos probándolos pues cuando vamos vamos haciendo cambios pues evitamos esos valores y esas variables ¿de acuerdo? entonces básicamente es eso es decir guarda una lista de los últimos visitados de los últimos estados visitados y evita visitarlos de nuevo eso va a depender un poco del tipo de problema y demás en este tipo de problemas pues se puede aplicar pero bueno a veces funciona mejor a veces funciona peor porque depende del tipo de problema pues puede tener más mesetas menos mesetas entonces bueno podéis aplicarlo según veáis como digo también es una técnica que se puede aplicar de búsqueda que se puede aplicar en lo que es búsqueda local como tal ¿de acuerdo? aunque bueno pues como veis tampoco a mejor o sea es decir evita las mesetas pero por ejemplo no evita los máximos los mínimos etcétera entonces por eso a lo mejor también quedó un poco atrás y no lo vimos ¿de acuerdo? como digo una alternativa a él en vez de utilizar la búsqueda tabú para evitar las mesetas pues es usar el template simulado pero existe también otro concreto otra técnica concreta dentro de este tipo de problemas los PSR que vamos a ver a continuación la otra técnica que vamos a ver para eliminar las mesetas es lo que se llama restricciones ponderadas ¿de acuerdo? la filosofía de esta técnica que es propia de los problemas PSR es decir los problemas de situación de restricciones bueno pues es como quien dice añadir topografía a las mesetas ¿vale? imaginaros que tenemos un suelo plano por así decirlo una meseta en definitiva es una zona plana ¿vale? y ahora cogemos y hacemos agujeros en ese suelo y echamos la tierra hacia un lado ¿no? si eso lo haces muchas veces lo que vamos a provocar es que ahora ya el suelo no sea plano sino que haya zonas donde haya hoyos y haya zonas donde haya montículos ¿no? o sea un poco la idea es esa es decir añadir de alguna forma bueno pues como digo topografía a esa meseta ¿cómo se va a conseguir eso? pues vamos a conseguirlo asignándole pesos a cada una de las restricciones ¿de acuerdo? es decir ahora cada restricción va a tener mayor o menor peso recordaros que los pesos en definitiva son un número entre un rango de números en el cual bueno pues se asigna a algo y así de esa forma si el valor es mayor se le asigna más peso más importancia y si es menor se le asigna menos importancia ¿de acuerdo? se utiliza mucho como digo en inteligencia artificial y veis que muchos algoritmos utilizan pues eso del tema de los pesos y las ponderaciones entonces bueno ya lo he dicho en otros vídeos lo explican otros vídeos y posiblemente aparezca bueno posiblemente seguro que saldrá en otros muchos más ¿de acuerdo? por ejemplo en redes neuronales pues también se utiliza por ejemplo ¿no? ¿qué es lo que tenemos que hacer? pues a cada restricción asignamos un peso ¿cómo lo asignamos? bueno pues o lo asignamos nosotros un peso porque se nos ocurra es decir porque queramos dar ya de inicio más importancia a ciertas restricciones y menos a otras bueno o lo más normal es que se haga de forma aleatoria ¿de acuerdo? se le asigna un peso de forma aleatoria entre dos números y bueno pues a cada restricción un peso ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? bueno por lo mismo que hemos hecho hasta ahora ¿de acuerdo? lo que vamos a hacer es que bueno pues recordad que lo que hacíamos era coger una variable de forma aleatoria y ahora probar sus valores ¿de acuerdo? y ahora cada uno de esos valores pues iba a hacer que subiera o descendiera el número bueno pues de restricciones que incumplía ¿vale? ¿qué es lo que hay que hacer ahora? pues es cada uno de esos valores ¿vale? es decir si yo por ejemplo incumplo una restricción pues esa restricción hay que multiplicarla o sea ese número normalmente cada restricción que incumplimos pues es uno por así decirlo ¿vale? se le suma uno veíamos antes no había cuatro restricciones que incumplían pues uno más uno más uno más uno cuatro aquí lo que hay que hacer es coger los pesos de cada una de esas restricciones ¿vale? y lo que hacemos es sumar sumar los pesos de esas restricciones en vez de sumar uno más uno más uno más uno pues a lo mejor es cero coma cinco más dos más uno coma tres según lo que veamos ¿de acuerdo? eso lo tenemos que probar con cada una de las variables y con bueno pues cada uno de los valores entonces se va a escoger la variable y valor que minimice los pesos ¿de acuerdo? ¿qué ocurre? que de esa forma bueno pues cada vez que demos un paso ¿vale? supuestamente pues estamos acercándonos más a la solución ¿vale? pero ahora una vez que hemos elegido la variable y el peso ¿vale? perdón la variable y el valor pues lo que tenemos que hacer es modificar los pesos ¿vale? lo que hacemos es aumentar los pesos de las restricciones que se cumplan es decir si en un momento dado nosotros de esta variable tenía por así decirlo cinco restricciones ¿vale? con otras cinco variables y ahora resulta que por ejemplo hemos tres de ellas ya las hemos cumplido es decir lo que veíamos antes ¿no? que el color de las dos provincias fuesen diferentes pues esas restricciones subimos sus pesos y de las que no se cumplen es decir de las que seguimos teniendo problemas con ellas ¿vale? pues tenemos que bajar su peso ¿de acuerdo? si no me estoy equivocando es así se aumentan los pesos de las restricciones que se cumplan entonces de esa forma entonces de esa forma al ir variando los pesos pues lo que hacemos es que bueno pues añadimos como digo topografía a la meseta y evitamos precisamente que haya mesetas ¿de acuerdo? de todas formas como digo una alternativa a todo esto sigue siendo utilizado otros algoritmos de búsqueda local como el temple simulado entonces muchas veces depende del tipo de problema porque hay problemas que generan más mesetas otros que menos hay problemas que generan más máximos y mínimos locales etcétera bien ha llegado el momento de saber bueno cuál de los dos algoritmos el de vuelta atrás o el de bueno pues el de mínimos ¿de acuerdo? es mejor el de búsqueda local es mejor ¿de acuerdo? bueno pues la verdad es que cada uno tiene sus ventajas e inconvenientes en principio los algoritmos de búsqueda local aplicados a los PCR tienen una serie de ventajas estas son algunas de ellas ¿de acuerdo? la primera ventaja que tiene es que tiene una complejidad constante es decir no dependen del tamaño del problema porque eso nos pasaba con todos los algoritmos de búsqueda es decir me refiero a complejidad en espacio ¿de acuerdo? solamente tenemos un único estado y de esa forma bueno pues vamos modificando ese estado y bueno pues no depende de si tenemos 20 o 50 o 100 variables de igual porque solamente tenemos un único estado todo el tiempo ya vimos de todas formas que esto es relativo ¿por qué? porque en la búsqueda bueno de vuelta atrás que vimos en el vídeo anterior veíamos que también podíamos trabajar con un único nodo actualizando sus datos entonces hasta cierto punto es relativo claro está si utilizamos la implementación en la que íbamos copiando nodos por así decirlo o sea que íbamos haciendo copias de ellos para luego volver atrás descartándolos y recuperando el anterior pues ese sí que ocupaba más espacio ¿de acuerdo? entonces dependiendo del tipo de implementación pues va a ser una ventaja o no de todas formas doy por hecho en principio bueno pues que en teoría se utiliza o sea en el otro caso se utiliza la copia por así decirlo y entonces en este no en este siempre tenemos un único estado ¿de acuerdo? bien la siguiente ventaja es que la búsqueda del óptimo de la solución óptima pues es mejor aquí hacerla con esto ¿vale? si nosotros estamos haciendo la búsqueda de una única solución la vuelta atrás pues es un buen algoritmo pero si lo que estamos buscando es no solamente una solución sino la solución óptima pues en ese caso aplicando técnicas de acceso de colinas o temple simulado para buscar el óptimo bueno pues se encuentra mucho más fácil que el de vuelta atrás entonces dependiendo del tipo de problema que tengamos y que queramos solucionar pues si lo que queremos es obtener el óptimo ya veremos que hay problemas que realmente queremos siempre obtener el óptimo bueno pues deberemos utilizar temas de acceso o sea es decir mejoras que se utilizan en acceso de colinas y temple simulado para buscar el óptimo de acuerdo lo mismo suelo decir para no ladrar muchísimo el vídeo pues ahí tenéis los vídeos bueno pues en el canal con todo esto explicado y entonces de esa forma no tengo que repetirlo simplemente os vais a buscar acceso de colinas o temple simulado y encontráis los vídeos y le echáis un vistazo de acuerdo por último acordaros de que había un tipo de búsqueda que se llamaba búsqueda en línea que tenía una cierta complicación ¿cuál era esa complicación? pues que nosotros teníamos que elegir una acción ejecutarla ver cómo ha cambiado el mundo cómo han sido las consecuencias de esa acción o cómo ha cambiado el mundo y volver a ejecutar o sea es decir volver a elegir una acción volver a ejecutar etcétera es decir no podíamos por así decirlo permitirnos el lujo de estar dos horas calculando y luego ejecutar porque eso primero es en un mundo estático en el que nada cambia entonces en un mundo estático en el que nada cambia tú llegas y dices vale pues primero calculo todo lo que tengo que calcular además supuestamente te dan todo el tiempo del mundo y una vez que tú ya tienes hecho un plan por así decirlo pues lo ejecutas paso a paso en este caso en la búsqueda en línea no era eso es decir el mundo podía cambiar entonces no nos sirve porque si nosotros veíamos una percepción del mundo y nos poníamos a calcular y durante los cálculos el mundo cambiaba pues teníamos un problema porque luego el plan que hubiéramos sacado vale la lista de acciones que hayamos sacado pues no nos sirve ¿de acuerdo? luego lo pasaba que bueno pues tú muchas veces tenías que ejecutar una acción esa acción tenía consecuencias en el mundo y claro el mundo cambiaba entonces por eso digo que en un momento dado teníamos que hacerlo como paso a paso si nosotros tuvieramos que aplicar búsqueda online en problemas de satisfacción de restricciones pues la vuelta atrás prácticamente no nos sirve no nos sirve porque la vuelta atrás es como digo es un algoritmo para búsqueda en entornos estáticos ¿de acuerdo? mientras que si lo que tenemos son entornos dinámicos pues sí que bueno pues el algoritmo de búsqueda local nos va a permitir relativamente fácil hacer replanificaciones ¿vale? ya lo vimos de hecho vimos la búsqueda online dentro de los vídeos de búsqueda local precisamente por eso mismo porque veíamos que a partir de los algoritmos de búsqueda local se podían adaptar para hacer búsqueda online lo mismo os digo vais a los vídeos aquellos y le podéis echar un vistazo ¿de acuerdo? a como eran las técnicas que se utilizaban pero básicamente es eso es decir cuando nosotros estamos en un mundo dinámico en el que pueda haber cambios ¿de acuerdo? o que nuestras acciones pueden provocar cambios en el mundo y de esa forma pues hay que replanificar bueno pues había contingencia ¿de acuerdo? la contingencia era que podían ocurrir varias cosas al mismo tiempo etcétera o sea decir que podían que una acción de un cuando tú ejecutabas una acción podía tener diversas consecuencias es decir no siempre que ejecutabas una acción en un estado tenía el mismo estado de resultado sino que a veces podía darse uno podía darse otro todo ese tipo de cosas complicaban mucho los problemas y lo vimos en esos vídeos ¿de acuerdo? de todas formas sí que tengo que avisaros que una vez que veamos ya terminados con los problemas de satisfacción de restricciones vamos a ver juegos en los que vamos a ver algoritmos también para tratar todo ese tipo de cosas ¿de acuerdo? ya entornos más complicados de hecho los juegos en definitiva es una forma de empezar a tratar con con o sea con algoritmos de búsqueda pero en entornos más complejos de los que hemos estado viendo hasta ahora que eran entornos relativamente sencillos ¿no? estáticos deterministas totalmente observables recordar los vídeos de al principio del curso ¿de acuerdo? si no yo siempre os animo a que los repaséis entonces bueno como digo estas son las ventajas que tiene dependiendo de tu tipo de problema de lo que quieras solucionar bueno pues puedes determinar usar uno u otro ¿de acuerdo? por último nos queda ver el pseudocódigo de los algoritmos de mínimos conflictos ¿de acuerdo? entonces bueno como veis es relativamente sencillo porque es lo que hemos explicado tampoco tiene mucha historia y lo único que hay que tener en cuenta bueno pues que tenemos que tener un estado que se va modificando ¿de acuerdo? hacia valores mejores por así decirlo entonces el algoritmo no tiene ni recursividad ni tiene cosas extrañas simplemente pues definimos un estado ¿de acuerdo? y vamos entrando en un bucle y vamos tomando por así decirlo valores hasta que devolvemos un estado que sea objetivo ¿de acuerdo? ¿qué ocurre? bueno pues en principio por empezar como siempre se le pasa como digo un problema de satisfacción de restricciones ¿de acuerdo? la definición del problema de satisfacción de restricciones y máximo en definitiva es por aquello que os decía que hay veces que no se alcanza porque se queda atascado en una meseta porque se queda atascado en un mínimo local bueno pues hay veces que no alcanza la solución entonces no podemos quedar en un bucle infinito tenemos que decir un número máximo de veces que se va a repetir el bucle ¿de acuerdo? el que le va a volver es lo de siempre o una solución o que es un estado en definitiva con todas sus variables asignadas y si esas variables no tienen conflicto entre ellas o fallo diciendo no hemos encontrado ¿vale? aquí cuando decimos fallo no significa que no haya solución sino que el algoritmo no la ha encontrado ¿de acuerdo? como decíamos puede ser que nos quedemos atascados en algún sitio y no la encontremos pero eso no quiere decir que este problema no tenga solución ojo porque eso es una diferencia grande con respecto a lo que hemos visto con la vuelta atrás el algoritmo de vuelta atrás perdón recordad que se puede aplicar las mejoras que vimos vuelvo a resistir en los vídeos de ascenso de colinas temple simulado etcétera para aumentar el número de posibles aciertos o de encontrar la solución ¿de acuerdo? el número de porcentaje de veces que podemos encontrar la solución bien lo primero como digo es asignar un estado ese estado de problema de satisfacción de variables cogemos de restricciones perdón cogemos todas sus variables y le hacemos una asignación aleatoria de valores y ese va a ser nuestro estado inicial bien pues ahora repetimos hasta que o encontremos una solución o lleguemos a un máximo si en un momento dado encontramos que ese estado en el que estamos es el objetivo es la solución pues lo volvemos y ya está y hemos terminado ¿de acuerdo? salimos del bucle salimos de la función salimos de todo ¿de acuerdo? ¿qué pasa si no es objetivo? bien pues lo que hacemos es que cogemos una variable de forma aleatoria es decir de todas las variables que tenga el problema pues cogemos una de forma aleatoria aquí ya no tenemos que aplicar aquello de que no tenga valor asignado y no sé qué historias que veíamos en la vuelta atrás ¿por qué? porque resulta que aquí ya siempre todas las variables tienen valores asignados lo que pasa que no tienen valores buenos asignados ¿de acuerdo? hay conflictos hay choques entonces cogemos una variable ¿qué lo que tenemos que hacer ahora? bueno pues ahora lo importante está aquí en este método ¿vale? no lo he incluido porque en definitiva es decir no he hecho un eso aparte porque en definitiva es lo que os he explicado antes ¿no? es decir lo que hace realmente es un bucle de ir asignando el valor a cada uno de los valores posibles que tenga la variable que no sea el valor que tenga actualmente y lo vamos comparando como hemos hecho antes entonces bueno se le pasa la variable se le pasa el estado y en el problema de satisfacción de restricciones para todo un momento dado bueno pues hacer lo que tengas que hacer dentro como digo no es muy difícil simplemente en un bucle vamos probando valores y nos quedamos con aquel valor que minimice o sea que dé el mínimo de conflictos y lo devolvemos ¿de acuerdo? una vez que lo tenemos bueno pues ya lo tenemos que hacer es dentro de ese estado dentro de su lista de variables pues a esa variable le asignamos el valor ya está repetimos 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 si resulta que en algún momento encontramos un objetivo pues lo devolvemos si terminamos que no llegaríamos al máximo y no hemos encontrado una solución y entonces en ese caso devolveríamos fallos ¿de acuerdo? como veis el pseudocódigo tampoco tiene mucha historia y es bastante sencillito lo más complicado puede ser bueno pues implementar un poco de forma efectiva esto para que no tarde mucho porque cuanto menos tarde esto mejor y luego bueno pues meter algunas historias más para evitar mesetas y demás con las técnicas que hemos visto anteriormente ¿de acuerdo? y esto es todo en cuanto a búsqueda local ¿de acuerdo? dentro de lo que son los problemas de satisfacción de restricciones anunciaros ya que nos queda solo un único vídeo más de hecho bueno va a ser un poquito largo pero prefiero ya terminar con los problemas de satisfacción de restricciones porque como digo estoy intentando avanzar lo máximo posible ¿vale? con el enfoque de grafos para bueno pues teníamos que dar este y teníamos me refiero al problema de satisfacción de restricciones y quiero dar también juegos y luego una vez que hagamos eso retomaremos la lógica para también avanzar lo máximo bueno lo más rápido que podamos con ella siempre dentro de un orden y de esa forma luego así llegar a un punto en el que podamos retomar los tres enfoques ¿de acuerdo? de nuevo y poder avanzar con ellos sobre todo el de Red Bayes y Enag que hemos avanzado mucho con él y por así decirlo pues hemos cogido mucha ventaja frente al resto de enfoques ¿no? entonces bueno como digo bueno pues ya nada más que nos queda un vídeo más que es bueno pues algún tipo de optimización más que se pueda hacer mejor así de más a los problemas de satisfacción de restricciones y bueno pues como siempre digo me gusta que participéis y colaboréis si os ha gustado el vídeo ya sabéis siempre le dais a me gusta que eso siempre ayuda y siempre anima recordad suscribiros al canal siempre me gusta remarcar que es un canal en el que es una especie de curso ¿vale? entonces es bueno ir viendo los vídeos en orden desde el principio porque de esa forma sobre todo si no tenemos mucha idea porque de esa forma bueno si ya tenemos una experiencia previa pues a lo mejor podemos ver ciertos vídeos en concreto incluso para reflejarnos la memoria pero si no hay veces bueno pues que aunque pueda hacer una especie de breve resumen de lo que hemos visto anteriormente siempre es bueno ver los vídeos anteriores porque incluso tienen ejemplos y demás de ciertas cosas que a lo mejor doy por hecho que ya tenéis que saber y los vídeos pues lo paso más rápido entonces si llegáis a este vídeo de forma inicial por así decirlo buscando a lo mejor una solución para un algoritmo concreto buscando un pseudocódigo pues o tenéis mucho conocimiento sobre ese tema o a lo mejor os sentís perdidos porque os veis que hay conocimiento que no tenéis de acuerdo y por último ya sabéis siempre dejadme comentarios si en un momento dado veis cualquier cosa también comentaros que últimamente estoy intentando mejorar un poco el vídeo la verdad que estoy teniendo un poco de problemas por el tema del proyector últimamente bueno el proyector ya tiene sus años y últimamente están apareciendo como unas aguas y unas líneas así que suben que bajan de arriba hacia abajo he probado con varias cámaras y con todas le pasa lo mismo y es un problema como digo del proyector es un problema del ratio de refresco del proyector entonces intentaré a ver si puedo solucionarlo lo antes posible aunque mis medios son limitaditos y otro de los problemas que tenía que he tenido siempre es el audio el audio la verdad es que era de baja realidad porque tenía que coger el audio ambiente ahora ya estoy probando con diferentes micrófonos y probar diferentes configuraciones de todas formas no quiero que esto me limite a la hora de sacar vídeos es decir no quiero buscar la mejor cámara el mejor micrófono el mejor y luego ya empezar a hacer vídeos no yo voy sacando vídeos y bueno espero que la calidad de audio y vídeo sea lo suficientemente buena como para que bueno pues que compense el hecho de que el contenido del vídeo bueno pues aunque no sea la calidad óptima en cuanto a audio y vídeo pero por lo menos se pueda entender se pueda ver y bueno pues podáis seguir avanzando de acuerdo entonces voy a seguir publicando mis 3 vídeos a la semana mientras que pueda y ya os digo que bueno poco a poco espero ir mejorando también la calidad técnica del canal de acuerdo así que poco más ya sabéis como siempre digo hasta pronto